Bueno, este video es de lo que conseguí en la mole, lo que se me hizo más especial fueron los sketches, el único que se me cortó fue el de Deadpool, y eso se me acabó la memoria, ahí sí ya no podía hacer nada. Tampoco pude grabar Arthur Zidane por que se me acabó la memoria, me hizo mi Spider-Man zombie, cobraba mil pesos, pero a mí me cubrió doscientos, sí, es algo de lo que conseguí. Muy buena persona, en serio, muy amable, y sí, esto es la primera cosa. Bueno, nos vamos a lo que ya son cómics, conseguí la muerte de Ultimate, en inglés, con una bolsita negra, sí, para los que no saben cómo es la portada, a ver, se las enseño, ¿vale? No sé qué tiene que ver esto, pero conseguí la muerte de Ultimate. Así ya no lo tendré que leer en el Omnibus, hablando del Omnibus, no lo obtuve. ¿Eso por qué? Bueno, seguimos con esta que me lo hizo Carlos Barberi, como ya vieron el video, este sí lo puedo grabar completo, sí, miren. Bueno, la portada, esto es Big Time, la quedó muy bien, la quedó muy bien, cobraron cien pesos, sí, cien pesos. Y déjenme les muestro la, lo que es la contra portada, porque vieron que se cortó lo de Deadpool. Y a ver, aquí está, aquí, aquí está, así es como quedó bien, 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 por Paco Medina, una persona muy amable también. Y para los que preguntan de Big Time, les traía reseñación, pues sí, así me ahorro algo, entonces no compré con Televisa. No, dejo aquí. Luego, aunque mi X-Men también no pude grabar el de Cyclops, ¿por qué? Porque se me acabó la memoria, pero me los hizo gratis, ¿eh? Menos Barberi. Soy Dan, lo que me encantó fue el Cyclops, la verdad. Aunque no dibuja Medina, pues, una portada única, ¿no? Ja, parece como si se hubiera estrellado contra la pared, no manches. ¿La estrellé? ¿Reseña? No. Veanla con Fizzgon611, abajo les dejo el link. De los números 52, por fin conseguí Green Lantern. El número 1. Eso, sí, por fin lo conseguí. También, también, por fin conseguí Justice League 1, que ahora sí ya va a haber reseña. El que sí no he conseguido es el 3 y el 4. Pero son primeras ediciones. Lo único que sí es que me costaron un poco, caras. Avengers Spiderman, número 2. Sí, ya, sí, también ya les voy a traer la reseña. Perdón. Luego, Batman, de los números 52, Batman 3, esto no. Si piensan, no, ¿por qué? ¿Te lo compraste desde el número 3? No, aquí tengo la prueba de que no. Aquí está. Para los que estén preguntando. Yo estoy fleja. Para los que estén preguntando, el 1 y el 2, aquí está. Y no, no les voy a traer reseña. Dánla con Earth, Avengers 2, del 1 al 3. Luego, seguimos con, New Avengers, número 1. No, 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 no. Era heroica, por fin ya les podré traer reseña. Sí, por fin ya. Ya, ya, ya. Y aquí va algo que yo me creó, wow. Secret Avengers, número 3. Yo me sorprendí porque Falta, creo que dos semanas Para que salga, una semana Y me sorprendí, este es el último De Freak South, The Secret Avengers Si, me sorprendí mucho Y para los que se preguntan Cuando va a acabar aquí en México Acaba el 9 de Abril Con Freak South 7.3 Lo dejamos ahí Y también otro The New Avengers Número 1 de Freak South Si El que sale el 2 de Enero Lo conseguí Si, 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 muy bueno De hecho no he leído nada Pero me sorprendí porque yo dije Wow, sin sal hasta el 2 de Enero Y luego Mi Marvel Zombies Que me lo llevé allá Autografiaron tanto dentro y fuera Aunque no dibujara Le soporta Si Y algo que Me daban en entrada Eran estas tarjetas de Magic Originales De hecho no las he abierto Si Y bueno De hecho no las he abierto Pero Si quieren que las abra Por mi está bien Porque no las he visto Entonces las abrimos Ya creo que sí Vamos a abrirlas Para verlo Para verlo Si Ahí está ¿Qué es esto? Es un tablerito O algo así Ah Me vale No sé qué Y pues Las tarjetas De Magic Dicen que Se juega un poco igual Que Yu-Gi-Oh Si eso es lo que me dicen Que se juega un poco igual Que Yu-Gi-Oh Pero Pues Yo lo único que sé Es jugar Yu-Gi-Oh Dicen que se juega De una manera Más rara Y bueno Son originales Y ¿Quieren ver el mapa? Si Vamos a verlo Vamos a verlo O creo que aquí Te dice Como Vamos a verlo Ojalá Ojalá Porque sí Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Yo creo que lo pegaré en mi cuarto No lo sé Pero bueno Esto fue lo que conseguí Espero que les haya gustado Reseñas de Reseñas de Secret Avengers 3 New Avengers New Avengers Avenging Spider-Man Justice League Green Lantern Y Big Time ¿Va? Suscríbanse Que no te sea ¿Vale? Lo sé